El Director General de Desarrollo Económico y Turismo de Isla Mujeres, José de Jesús Castillo Magaña, informó que está todo listo para la realización del 17º Torneo de Pesca Internacional Cosme Alberto Martínez Magaña, este 27, 28 y 29 de mayo en Isla Mujeres. Y para mayor información pueden visitar la página de internet islamujeres.gov.mx-ayuntamiento-torneodepesca-. Hasta el momento hay 50 embarcaciones inscritas y la mayoría son de Quintana Roo, Yucatán y Estados Unidos. Por último hizo una invitación a inscribirse y a participar al torneo, al recordar que es una tradición isleña, debido a que es un pueblo pesquero, de ahí la importancia de conservar las tradiciones de la ínsula.